He visto muchas personas solas, muchas mujeres sueñan con tener el Príncipe Azul, y usted dijo algo que la voy a llevar allá para que podamos compartir un poco, quieren el Príncipe Azul y sueñan con el Príncipe Azul, sin embargo a pesar de ser mujeres bonitas, no lo consiguen, están en la búsqueda pero no lo consiguen, entonces le voy a hacer una anécdota que me sucedió a mí hace un tiempo atrás, terminando una conferencia en una ciudad del país, no recuerdo que fue Ibagué, termino una conferencia y yo me siento, ya luego que había concluido mi taller, me siento en una mesa a almorzar y se sienta alguien, la mujer más hermosa del mundo que no se puede imaginar en ese momento, a los cinco minutos de estar ahí sentada en la mesa y de escucharla hablar, yo decía, mi Hércules, ¿quién se atreverá a subirse a ese potro tan bravo? Porque con sus palabras, con sus actos, con sus hechos, en solo cinco o diez minutos, yo dije, esto hay que tenerle un respeto y cuidado del mundo, lo traigo a colación por una razón, en el fondo de su corazón seguramente querría buscar, no en mí, sino en cualquier persona, una pareja que la acompañara, pero con sus actos aleja a cualquier persona, entonces son seres humanos que le están pidiendo a la vida, que le están pidiendo al universo, un ser humano divino, maravilloso, amoroso, generoso, querido, pero por dentro ellas no lo llevan, sin embargo están pidiendo lo que no tienen. Exactamente, pero ¿cómo era? No, una mujer muy linda, una mujer muy linda físicamente, pero brusca al hablar, en el sentido de muy fuerte al hablar, bastante contundente con sus palabras, en diez minutos criticó a todo el mundo, rajo de todo el mundo, como decimos popularmente, se sentía, su belleza física era muy bonita, pero lo que expresaba era mucha agresividad, mucho dolor, mucha frustración, entonces la pregunta es, ¿será que le corresponde estar sola? Porque una persona, como usted lo dijo, que tenga una autoestima sana, dice, yo ahí ni me acerco, eso es un problema. Una persona sana no se le rima, pero seguramente encontrará a su enfermito que le guste ser docento, que le guste ser maltratado, que le guste, sí, obviamente, para cada loca y su loco, eso sí lo va a encontrar, pero... Víctima y victimario. Uy, víctima y victimario, que además es un jueguito duro porque es de tres, víctima, victimario y rescatador, y además se van volteando los roles. En cuanto, o sea, si era negativa y grosera, está bien, pero si era contundente y fuerte, no le veo lo negativo, ¿sí? Si era grosera y agresiva, sí, pero digamos que para una mujer como yo, en este momento, yo no sé cuándo yo abra las puertas y diga, ya, ¿quiere una pareja? Si va a aparecer fácilmente, pero yo sé que una mujer como yo, con el término moderno, empoderada, no es fácil, porque los hombres, los hombres tienen que ser un hombre muy sano, tienen que ser un hombre muy seguro de sí mismo, como lo fueron ese par de hombres que amé alguna vez y que me amaron, que te dije, que han sido dos. Sí. Hombres que me querían por lo que yo era en mi corazón, que pudieron ver más allá, nada, ¿sí? Porque los hombres evitativos, como el que estaba mencionando, que era la pareja perfecta para cuando yo estaba adicta al amor, no pueden con una mujer empoderada, no pueden con una mujer firme en sus convicciones, no pueden con una mujer decidida, independiente, porque ellos son los que tienen que manejar y manipular, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, y hombres sanos, hombres seguros quedan muy pocos. La otra cosa es que cuando empezamos a sanar, ya nos empiezan a gustar los hombres, pues, más tranquilos, porque es que al principio nos gusta el voltaje. Yo les voy a decir una cosa y un síndrome. Sí. Cuando ustedes vean a un hombre que inmediatamente les mueva esa química, que ustedes se vuelvan locas, ahí hay dolor garantizado, ¿viste? Ahí hay dolor garantizado. Cuando empieza por lo pasional, ahí hay karma, ahí hay sanación. Pueden entrar, pueden entrar en la relación y pueden vivir la relación, pero siempre desde la conciencia, ¿sí? Porque es que yo sé que la sanación no es estando solas. Yo no digo yo me voy a quedar sola toda la vida, pero cuando yo estuve en mi última relación, que tampoco fue fácil, también perdí mucho, pero fue como el top, o sea, fue el top, fue el top porque fue el hombre que ya como que me acabé de concluir el aprendizaje con él. Y quedarán más temas, pero yo ya estoy segura de que si yo me vuelvo a relacionar con alguien, va a ser alguien sano. Que si yo al primer síntoma, que yo vea que en ese man hay algo que no, yo me voy a hacer caso y sobre todo voy a estar muy pendiente de no adornarlo con mis fantasías, sino de permitirme ver realmente quién es, porque es que eso es lo que no hacemos. No vemos quién es el hermano, queremos que sea lo que nosotros tenemos acá, queremos que sea ese cuidador que no nos cuidó de niñas. Entonces, uff, es todo un tema, pero es muy bello y muy interesante. Claro, y es que las relaciones tóxicas, Martica, las ve uno constantemente. Yo le voy a contar un caso. Estamos reunidos un grupo de compañeros de mi colegio y le pregunto a un amigo, le digo yo, bueno, ¿y cómo va usted con su familia, con su señora? Me dice, mi familia, muy bien, mi señora maravillosa. Es una mujer espectacular y ella se acerca donde estamos nosotros conversando. Entonces, hola, Cristian, papá. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo es su vida? Hago alguna pregunta y él me va a responder y ella le dice literal, hablo yo. Y yo quedé callado. Yo dije, ya entiendo por qué se llevan bien. Claro que se llevan bien, porque hay alguien que somete y alguien que acepta el sometimiento y consideran que eso es una relación sana. No, eso no es una relación sana, para nada. Pero no lo ven. No lo ven. No lo ven. Yo te digo, a mí me escriben y me dicen, mira, es que yo no estoy segura, él me ignora, se me desaparece el fin de semana, no me llama, pero después aparece y entonces me dice que me ama y es que me conozco el juego. La adicta al amor con el adicto de la habitación, cuando el adicto de la habitación ve que se le está yendo de control la mujer, que él no quiere nada, él quiere generar la relación hacia distancia, así estén casados. Estamos hablando de que así estén casados, son evitativos. Pero cuando ve que la esposa empieza a independizarse, él agarra con las palabras apropiadas, flores, un te amo, unos chocolates, y ella vuelve y dice, ay, vamos otra vez. Y a los ocho, quince días vuelve la dinámica. ¿Sí? Claro. No, es que las señales son muy claras. Mira, en una de las relaciones anteriores con uno de mis maestros, estaba yo, yo me monté primero al carro y había música y yo estaba bailándome la música, cuando él llegue, pum, y le baja el volumen. Y yo, ¿qué pasó? Yo ahí lo supe. Yo dije, porque además dije, es un castrador, pero él inmediatamente en su agilidad dijo, ¿qué pasó de qué? Le dije, le bajaste el volumen a la música, yo estaba disfrutando, me vio feliz y no les aportó. Le dije, me dijo, no, 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 discúlpame, discúlpame, no me di cuenta. Y yo le creí, pero con el tiempo me di cuenta que era el castrador más castrador de todos. ¿Sí me entiendes? Claro. Escucha, a eso es a lo que yo quiero invitarlas. Ahora, tienen que vivir las relaciones. Yo no, yo en este momento no sabría eso si no lo hubiera vivido. Lo viví y sobreviví y aquí estoy. Y tengo 46 años, Christian, y no estoy perfecta, ni soy perfecta, ni mi vida es perfecta. Pero tengo una convicción de que es el mejor momento de mi vida. Es el mejor. Ni cuando tenía 32, que fue una edad espectacular. Ni cuando tenía 20, ni cuando tenía 24, que estaba en 20 y la fea. O sea, es un gran momento. Es un momento de libertad, ¿no? Y es una delicia. Por eso es tan importante anotarle a todas las personas que nos están viendo, Martica, que todo lo que estamos viviendo es necesario. Mas no quiere decir que tengamos que estar ahí. Es necesario en el sentido de que la vida me está mostrando que hay cosas que tengo que aprender. Ahora, su decisión es si las aprende o no. Su decisión es si quiere quedarse el resto de la vida. Y yo no estoy invitando a nadie a nada más que a reflexionar y a darse cuenta que si considera el maltrato amor, pues imagínese lo que vendrá con sus hijos y sus nietos. Porque ahí cuando nosotros somos abuelos, Martica, y empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando en la relación de la siguiente generación. Y ya un poco más por la madurez, entre comillas, tenemos algo de conciencia. Empezamos a darnos cuenta de todo lo que está pasando que yo también lo permití. Entonces, lo que yo le trato de decir simplemente a las personas que nos están acompañando es, si usted no toma decisiones de cambio, uno no tiene derecho a quejarse. ¿Para qué se queja si no actúa? Y dos, algo maravilloso, Martica, que usted dijo hace un momento atrás. Usted está en un proceso de sanación honrando a mamá y abuela, sanando las generaciones. Eso es importantísimo. Por eso sacar tiempo para sanar es tan valioso. Es lo más importante, Cristian, debe ser la prioridad. Porque cuando la vida es una torta, pero cuando esa torta emocional, esa porción emocional está afectada, enferma, porque es que la codependencia es una enfermedad de las emociones, todo lo demás se afecta. Sí, todo lo demás se afecta. Y es muy fácil hablar de salir de la relación. Yo las entiendo. Yo sé lo difícil que es salir de una adicción a otra persona. Miren, yo lo viví y yo creí que yo me iba a morir. Pero yo estaba dispuesta a pagar el precio. Pero cuando yo hablo con estas mujeres que me escriben por el interno, no las veo dispuestas a pagar la cuota de dolor. Claro. Ellas prefieren tapar el dolor con más dolor y se llenan de excusas. No, es que mis hijos, no, es que la plata, no, es que el trabajo. Y Cristian, ahí no podemos hacer nada. Yo quisiera hacerles así, reacciona, pero es su propio proceso. Claro. No puedo, no puedo, no puedo. Y ahí es donde viene lo que hablábamos los dos un día. Cuando el dolor que recibe externo es más grande que el dolor que ella misma se produce o que él mismo se produce, la gente reacciona. Cuando ya se sobrepasa el nivel de maltrato que la persona se da, ahí viene la reacción. Pero es que mira que justamente ese es el punto. Los codependientes y adictos al amor tenemos una pésima relación con nosotros mismos. Pésima relación. Haz de cuenta que tú tienes una pésima relación con tu vecino, pero esas pésimas a sí mismo es con uno mismo. Por eso aguantamos tanto del otro. Nos damos muy duro, nos damos mucho látigo. Esa es una de las cosas con las que yo sigo luchando, por ejemplo, se los confieso acá. A mí, yo a veces hablo con la gente y me dicen, pero es que te das muy duro. Y yo no me doy, yo no lo veo. No, no. Yo no me doy cuenta. Sin embargo, sigo meditando, sigo buscando, sigo observando a ver dónde es que me estoy dando duro. Y a veces digo, ¿será que no? ¿Será que no me estoy dando cuenta y me estoy dando muy duro? Claro, es mi aprendizaje y ahí continúa. Pero también es cierto que la única forma de empezar a cambiar es reconociendo que hay cosas que tengo que cambiar. Pero claro, y cuando te lo dicen muchas personas, hay que pararle bolas. Te lo dice una persona por ahí y hay que ver quién te lo dice, pues uno decide si le presta atención. Pero cuando te lo dicen muchas personas a lo largo de la vida, entonces algo hay de verdad. También hay que escuchar a quien merece ser escuchado, ¿no? Y en los grupos se nos enseña a tener compasión con nosotros mismos, a sernos fieles a nosotros mismos. Eso es otra cosa preciosa que he aprendido, hacerme fiel, a no sacrificar más mi vida por la del otro. Cuando estuve con el levitativo, que era el hijo del alcohólico y la mamá sobreprotectora, caí nuevamente, caí otra vez en todo lo que había vivido con el alcohólico, ¿sí? Y ahora estaba era con otro. Antes estuve con un adicto al alcohol, ahora estaba con un adicto a la alimentación, ¿sí? Y yo, y yo, esto es mucho. Los adictos al amor centramos toda nuestra atención en una persona. Así como el adicto a la alimentación con su cocaína, el comedor compulsivo con su cocaína, el adicto al amor es con otra persona y toda la atención es con esa persona. Mientras que el adicto a la imitación quiere tener al adicto al amor ahí, lo tiene, pero es adicto a otra cosa, ¿sí me entiendes? O sea, es muy interesante el tema. A lo que voy es a que como adicta al amor, como adicta a él que estaba, pues yo quería todo para él, todo lo mejor y yo lo quería por aquí y yo le compraba ropa y yo le daba por aquí y yo le cocinaba y yo todo lo más lindo para él. Tanto, eso es para que se caguen de la risa. Yo siempre me he cuidado mucho a mi cara. No, es para que vean a lo que uno llega, porque es que esto es una tontería al lado de lo que muchas personas han llegado a hacer y que yo escucho y que tal vez yo he llegado a hacer porque no les voy a contar acá porque hay que guardar algo para después. Pero para que vean un ejemplo de lo que es una adicción, ¿cómo empiezo uno a despojarse y olvidarse de, cómo empiezo a olvidarme de mí misma para darle todo al otro, para tenerlo, para controlarlo, para manipularlo? Y nunca va a funcionar porque nunca van a agradecer, siempre se van a ir. Entonces, yo siempre he sido vanidosa y yo me hago mis cosas en la cara. Yo me pongo ácido hialurónico y entonces me pongo la vitamina. Pues este personaje era más vanidoso que yo. Entonces, yo empecé a ponerle sus tratamientos en la cara y yo descuidé los míos. Entonces, yo me veía al espejo y estaba hecha mierda. Y él hermoso. ¿Sí me entiendes? Y él hermoso. Entonces, y obviamente que él lo aceptaba. Gracias a Dios, Cristian, pasó todo eso. Gracias a Dios pasó todo eso porque ahora lo puedo ver y me río. Ya perdoné, ya me perdoné. Pero lo más importante de todo es que aprendí. Aprendí. Yo eso no lo vuelvo a hacer mi apagalo porque es que ahora la prioridad soy yo. Ahora yo estoy egoísta y soy egoísta. Y lo digo orgulloso y se me llena la boca. Primero yo. Punto. Es donde aparece ese amor primero, ese amor primario, que es el que falta en los cinco puntos que usted hablaba. El nivel de autoestima, Martica, cuando nosotros no lo tenemos en el nivel óptimo, que también hay una cosa que es importante que quiero anotarle ahora. Nosotros cedemos todo el espacio y quedamos de últimos, ¿cierto? Pero viene algo que es importante y que en las relaciones de pareja es importante. El próximo domingo estaré tocando algo que se llama los lenguajes del amor. Los cinco lenguajes del amor. Esa invitación se la hago a todas las personas que están conectadas porque a través de este canal les voy a contar un momentico de quiénes somos. Tenemos una institución que se llama Fundación El Mejor Día de Tu Vida desde hace 20 años y hacemos formación y capacitación constante para muchas entidades del país, pero nuestro fin siempre ha sido social. Por eso hoy las redes sociales nos permiten a nosotros a llegar a tantas personas. Entonces el próximo domingo estaremos hablando de los cinco lenguajes del amor. Les enviaremos también a usted la invitación. Pero lo que le quería decir algo es esto, Martica. Nosotros tenemos tres niveles de comportamiento en la vida. Uno, las personas dependientes, ¿cierto? La persona dependiente es, ¿usted le parece que estoy bonito? ¿Usted le parece que estoy bonita? ¿Le parece que debo ir? ¿Le parece que no debo ir? Persona dependiente, depende de la aceptación. La persona independiente, a mí no me importa lo que usted piense, yo voy si usted quiere quédese y si usted no quiere ir pues de malas y persona independiente. Pero en las relaciones de pareja funciona algo que se llama la interdependencia. Y es, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? Vamos, ¿te parece bien? O sea, hay un acuerdo mutuo donde nosotros también entramos en esos acuerdos y en esa negociación con las otras personas. Entonces, esa interdependencia solamente podemos tenerla cuando ya somos independientes. Porque cuando somos dependientes a todos le decimos, sí, mi amor, sí, mi amor. Cuando vas de viaje a este fin de semana, sí. ¿Cuándo regresas? El lunes. Entonces, pégame por viernes, sábado y domingo porque no te vuelvo a ver. Sí, sí, estar muy atentos porque empezamos a ceder espacios y no nos damos cuenta. Y la autoestima es lo primero, Cris, porque la autoestima además también tiene, la autoestima es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? La buena relación, o sea, el valor que nos damos. Y hay mucha gente que no se da cuenta y cree que tiene autoestima, pero resulta que es autoestima exterior. Entonces, tienen su autoestima depositada en la cantidad de dinero que tienen, en el logro de sus hijos, en la pareja que tienen. Si su pareja es exitosa, entonces su autoestima. Imagínate entonces el peligro, porque si tu autoestima está basada en tu dinero, en tu físico, en los logros de tus hijos, en los logros de tu pareja, todo eso es susceptible a desaparecer. No te queda nada, no te queda nada. O sea, la autoestima tan bella, yo sigo trabajando en eso. Es sentirnos valiosos a pesar de todo lo malo o negativo que nos pueda suceder. Entonces, si el peluquero que le fue la mano y me cortó el pelo y me lo dejó inmundo, sigo siendo valiosa. ¿Sí me entiendes? Perdí el trabajo y mi jefe me gritó, me trató mal. Sigo siendo valiosa. Es esa sensación muy adentro de valía. Y cuando empezara a complacer, empezara a agradar, todo lo que hay que sacrificar. Y a eso viene, es que es una cosa enlazada con la otra, la falta de límites. Entonces, como yo necesito agradar, yo le permito cosas que no quiero hacer. Cuando yo no sabía poner límites, Cris, yo he tenido varias etapas además porque los límites también. Tienes unos límites sanos, tienes unos límites inestables, a veces los pones, a veces los quitas, a veces pones muros y a veces no tienes. O sea, hay niveles. Pero cuando yo no sabía poner límites, por ejemplo, yo salía con un man y tenía miedo de que me abusara porque sentía que no iba a ser capaz de ponerle un stop. Claro. Completamente. O sea, me voy a tener que acostar con él. Si me lo piden, me tengo que acostar con él. Porque en mi interior yo no sabía decir, hey, ¿no? Hasta aquí. O enojarme o cachetear o lo que tuviera que hacer. Después yo empecé a prender a las patadas. Entonces, me acuerdo una vez que salí con alguien y cuando llegamos a la casa en el carro, él me empezó a besar y me empezó como a... No me iba a violar ahí porque era un carro, estaba en la calle, pero empezó a cogerme a la fuerza. Y mi reacción, en vez de decirle, basta, fue ponerme a llorar. Me ataqué a llorar. Me dijo, ¿qué pasa? Y yo me asusté mucho. Le dije, así, no. ¿Me entiendes? Entonces, con esfuerzos fui aprendiendo. Después, me acuerdo otro, también me llevó a la casa. Después de una salida, me dijo, voy a subir. Ahí yo ya estaba mejor. Le dije, ¿qué? Me dijo, voy a subir. Le dije, obvio que no vas a subir. Me dijo, sí, voy a subir. Yo me la miraba y decía, obvio que no vas a subir, estúpido. Y me bajé y caí y le tiré la puerta que caes en la de una otexana. Pero me tienes horrible. Y ya hoy en día es diferente. Yo ya ofrezco mi amistad, yo ya pongo un límite. Si yo veo que se están embalando mucho, le digo, mira, de mí no vas a esperar nada. No tengo nada que ofrecerte más que una amistad. Si te quedas perfecto, signo adiós. Y ya, no me importa, triste, si se van. No me importa. Claro. ¡Uy! Buena música. Eso fue un regalo que le mandamos a nombre de todos los que estamos viendo esto. Así como usted nos hablaba hace un momento atrás de que hay gente que le escribe y la gente que le escribe no escribe en cinco renglones, ¿no? Es una pastoral. O sea, yo conozco eso porque a Sonia y a mí me escriben una pastoral. Lo que pasa es que sucede que no sé qué, ta, 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 ta. Mire, leas ese libro. Ah, pues que a mí no me gusta leer. ¿No? Nos gusta el maltrato, nos gusta, entre comillas, nos gusta, porque terminamos aceptándolo, pero no nos gusta buscar la solución. Una pregunta que me hacen aquí, Martica. ¿Cómo podemos nosotros empezar a salir de esa codependencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunos tips que usted nos puede dar? Yo lo primero, a lo que los invito es a investigar. Ustedes van a Google y ponen la palabra codependencia y arrancan a leer. La codependencia es una enfermedad de autodiagnóstico. Yo puedo pensar más codependiente que un verraco, pero le toca a usted mismo diagnosticarse. Cuando yo, después de tres o cuatro relaciones fallidas, dije, otra vez, no puede ser que el tóxico sea él. Yo debo tener un problema. Busqué ayuda. Cuando fui al grupo de codependencia y me dieron un cuestionario de 25 preguntas y a todas les dije sí, y me dijeron, entonces, si tú te consideras codependiente, dilo. Uy, yo sentí un alivio porque dije, no estoy loca, padezco una enfermedad. Entonces, a lo primero que los invito es a investigar, que es la codependencia. Hay libros de la dura de la codependencia que se llama Melody Viti, o Pia Melody, que están en la Panamericana, bueno, los buscan o los buscan. Es que ahí está el trabajo, Cristian. ¿Sí me entiendes? Si yo lo hice sola, yo llegué sola a los grupos. Yo encontré en YouTube unos grupos de unas argentinas que se llaman, hemos estado ahí, todo lo hice yo. Yo recuerdo ir en Bogotá manejando por la 116 un día, y en los semáforos yo buscaba codependencia, y empecé a leer, encontré este grupo de apoyo radial de unas argentinas, y cuando fui a Buenos Aires, fui al grupo allá, en la Argentina, y las vi, compré sus libros. Entonces, que huya tan perrata, discúlpenme. No hay problema, tranquilo. Ah, está bien, está bien. Entonces, a eso los invito, investiguen la enfermedad, investiguenla. Es posible que entren en algo que se llama negación. La negación es una forma de protegerse, como cuando alguien fallece, alguien cerca de nuestras vidas fallece de entrada, no queremos aceptarlo porque nos desintegraríamos. Entonces, el cerebro poco a poco va asimilando. Pero, amigos, lo primero, lo primero es aceptar que tenemos un problema. Y van a encontrar que la codependencia se trabaja con 12 pasos. Los 12 pasos de alcohólicos anónimos adaptados a la codependencia, que son los mismos 12 pasos que trabajan narcóticos anónimos, deudores anónimos, glotones anónimos, neuróticos anónimos, porque es que eso sí fue, pucha, de todo en la viña del señor. Entonces, esos 12 pasos les van a dar la fortaleza. Pero primero, comiencen a investigar, porque el proceso es largo, pero es bello. Al principio, Cris, hay gente que no cree en Dios. Entonces, cuando no creen en Dios o en un poder superior a ellos mismos, el proceso se dificulta. No es imposible, pero se dificulta. ¿Por qué? Que tú te derrotas, que tú realmente dices, puta, no voy a poder cambiar a este hombre. No voy a poder cambiar a este hombre. O sea, este hombre me va a seguir cascando, este hombre va a seguir abusándome, este hombre. Ese día que tú definitivamente dices, acepto que soy impotente ante lo que este hombre hace y que mi vida se volvió ingobernable, entraste en la recuperación. Pero ahí sigue la necesidad de tener un poder superior a ti. Si tu poder superior a ti es este vaso con agua, está bien. Lo importante es que tú aceptes que tú solo no puedes. Entonces, tú dices, solamente un poder superior a mí puede devolverme el sano juicio. En mi caso es Dios. En mi caso es una fuerza poderosa que todo lo mueve y que todo lo maneja, que no puedo explicar, que me ha dado la mano en mis momentos más difíciles, que es la que me inspira el amor, la bondad, la compasión, que es la que nunca me ha dejado morir, que es la que me ha salvado de la muerte, pero que yo he estado así de la muerte y me ha rescatado de esta manera. Para mí eso es Dios. Pero hay gente tan atea que llega al grupo de codependencia y dice, detesto a Dios, no creo en Dios, no me importa. Entonces se le dice, ¿usted cree que todas estas conciencias juntas que estamos aquí reunidos pueden ser de pronto superiores a algo que usted piense? Entonces esa persona empieza a aceptar. Ok, entonces su poder superior se convierte en el grupo. Lo primero es soltar tu control, saber que él solo no puede decir que hay algo superior a él que se encarga, ¿sí? Y después es, entrego mi vida y mi voluntad a Dios, tal como él lo concibe, o sea, como lo concibo. Y cuando tú le entregas de verdad tu vida a Dios, pero sigues haciéndolo tuyo, escucha, la vida es una belleza. Hace poco en mi Ciudad de México di mi cuarto y quinto paso, que le tenía muchísimo miedo. Me fui a un retiro, amigos, porque mi deseo de sanar es grande. Entonces me fui a un retiro del cuarto y quinto paso organizado por un grupo de alcohólicos, que los alcohólicos recuperados son una cosa berraquísima. El grupo de alcohólicos anónimos es muy poderoso. Es una cosa que ha salvado demasiadas vidas. Me fui tres días a un retiro donde hacía un frío. Yo, solo Dios sabe el frío que hacía. Yo iba con ropa de nieve, chaqueta, cobija, guantes, gorro, o sea, iba muy bien, muy bien cubierta y el frío era apoteósico. No se duerme en los tres días. No se duerme. No es que, no, porque están ellos ahí, escriban. Tres días, días y noche, solo parábamos para comer 20 minutos, haciendo un inventario de mi vida. Desde niña, Cristian, porque es muy importante conocer tu historia. Es muy importante para mí reconocer mi historia, si no, no voy a poder sanar. Entonces era, con este personaje hice esto, le di esto, aquí me dejé abusar, aquí abusé. O sea, un inventario bravo con la guía de ellos. Y el quinto paso es, acepto ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo la naturaleza exacta de mis defectos. Entonces ahí viene un proceso violento, que es confesar todo esto. Ante otra persona digna de confianza, que sabemos que son anónimos, que llevan mucha gente, muchos años en el programa. Y empiezan a suceder milagros, Cristian. O sea, yo puedo decir que, pero hay que empezar por el primero, que es aceptar el problema. Que ese es el que más cuesta. Ese es el que más cuesta porque yo quiero recalcar esto, Martica, porque es muy importante. Es importante comprender cuando nosotros estamos en una relación tóxica y cuando yo soy el tóxico. O sea, nada cambia cuando yo me doy cuenta que soy una persona celosa, enfermiza, peliona. O sea, todos los seres humanos tenemos una historia que muchas veces nosotros mismos la desconocemos. Pero cuando yo empiezo, o el cambio más bien empieza, el día que yo me doy cuenta que tengo cosas que cambiar, que me doy cuenta que lo que está pasando es producto de lo que he vivido. Tal vez de niño mi papá me dejó hacer todo lo que se me daba la gana, porque yo era un niño amoroso y todo lo que usted quiera. Entonces me permitió no respetar límites ni respetar nada. Entonces de adulto soy a manejarle la vida a todo el mundo y a joder a todo el mundo. Entonces hasta que yo no logro hacer conciencia y hasta que yo no acepto que tengo que cambiar, me empiezo a cambiar. Y segundo, para complementar tantas cosas lindas que usted ha dicho esta mañana, mi amiga, acción. Acción. En una esquina de cualquier ciudad allá de Cali, ve. Sale Martica a una esquina de un centro comercial cuando de pronto hay mucha gente reunida ahí en torno a algo. Y Martica se mete allá y mira. Y cuando de pronto mira, hay un perro sentado chillando. Y entonces le dicen, Marta le pregunta a una persona que está ahí, ¿qué le pasa al perro? Y dice, es que el perro se sentó en una puntilla. Y le dice, ¿y por qué no se levanta? Y ella le responde, porque le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo necesario para levantarse. Hay muchos, muchas personas chillando, pero que no hacen nada. O sea, que no actúan, que porque él es el que me mantiene o ella me mantiene, que por el estatus, que por lo que usted quiera. Pero es porque le falta este primer síntoma. Claro. Tienen ese primer síntoma, tienen que trabajar la autoestima, es lo primero. Claro. Es lo primero, sin autoestima no vas a tener ese deseo o esa posibilidad de ver un futuro mejor. Crees que te mereces eso tan poquito, crees que no te mereces más. Empiecen colgando ahorita, muchos lo harán y otros se granan de sus cosas. Pero, ¿qué es la codependencia? ¿Sí? Y sobre todo, humildad, amigos. Humildad es que yo muchas veces caí de rodillas, literal. Caí de rodillas, Dios mío, muéstrame. Muéstrame, por favor, enséñame qué es lo que tengo que ver. Si ustedes piden, se les da. Y no es desde el lugar religioso, es desde el, de verdad, de soltar el control y saber que solos no podemos. Hay que comenzar por alguna parte, ¿sí? Hay que comenzar por alguna parte. Y uno de los lemas de Coda es, un día a la vez. Tenemos varios muy chéveres. Un día a la vez, poco a poco se llega lejos, hágalo despacio, ¿sí? Y tenemos una oración, la oración de la serenidad. Señor, me puse en el bolso y se me olvidó. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Les recomiendo esa oración. Por otro lado, comiencen por algún lado, amigos. Comiencen buscando, viendo los videos de Sonia y de Cristian. Comiencen buscando una meditación guiada. Comiencen tomando agua todas las mañanas. Comiencen haciendo cinco minutos de ejercicio. Comiencen aprendiéndose una palabra, o sea, superarse, superarse, superarse. Si sienten que no están listos para salir de su relación tóxica, que ahí todavía quieren seguir consumiendo, está bien. Pero por otro lado, usen su poder interior y todos los días hagan una rutina que los lleve a algo bueno. ¿Sí me entienden? Así sea un poquito. Un poquito de acción cada día. Accionen un poquito. Y eso, sumado a lo largo del tiempo, en un año, créanme que los va a tener en otro lugar. Porque yo sé que cada día van a tener más poder para hacer algo más, y algo más, y algo más. Pero se necesita de constancia. Les recomiendo los libros de codependencia de Melody Vitti y de Pia Melody. Los quiero mucho. Se me va por la sombrita, ya saben. Mi amiga, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Quedamos muy agradecidos, muy contentos. Yo sé que muchas personas quedan con más ganas de seguir conociendo este tema. Miren, se ha mantenido un buen número de personas y se está compartiendo por otros grupos, por varios lados. Me parece maravilloso. Aquí hay infinidad. Marta Montoya dice mil y mil gracias. Martica, por grandes bendiciones. Bueno, hay cualquier cantidad de comentarios. Carolina dice gracias, Cindy dice gracias, María Tarazona muchas gracias, Camilo Arias un gran amigo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, por todos los lados. La mejor forma de agradecerme, mi Cristian, es que se recupere. Para que las mujeres entre nosotras dejemos de competir. Porque es que siempre competimos por un tipo. Siempre es por un tipo, por la atención de un hombre. Eso ya no. Apoyémonos, querámonos. Sororidad. Sí, empatía. O sea, entonces, agradezcanmelo sanando. Es la mejor manera para que hagamos, para que seamos bien, 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 un grupo fuerte. Los seres humanos sí podemos cambiar. Los seres humanos sí podemos crecer. Y no solamente sí. Es una gran responsabilidad con nuestra vida, con nuestros ancestros y con nuestro futuro en las siguientes generaciones. Mi amiga, muchas bendiciones. Dios la bendiga. Gracias por tanto. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por ser la mujer que es cada día. La aprecio más cuando hablamos con Sonia. Yo le digo, ella es maravillosa. Un ser humano que abre su corazón, que es sincera, que es honesta, que es amorosa, que es soñadora. Pero que también está buscando todos los días crecer para ayudar a muchas personas. Mi amiga, muchas gracias. Dios la bendiga. A ustedes. Feliz domingo, feliz puente. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.